No me importa, se arruinaría con nuestra amistad No me importa, ya que maldad Éramos dos buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor La noche de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré Antes de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te deseo y me salto y fue ¿Cómo fue? No me importa, se arruinaría lo que en una eternidad Debe ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Amor, ¿cómo fue? Que después de que a mí Era una amiga y ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre confié El tiempo que pasó El tiempo que pasó Resulta un mejor Pero todo día no me hagan Sin familia no No me queríamos No me queríamos No me queríamos Entonces el amor Nos tiene de ser perfecto en el amor Nos tiene de ser perfecto en el amor Y de ser seguro fiel Todas las noches te amaré Y de ser perfecta para, perfecta para, perfecta para, perfecta para mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.